Hola, me llamo Megan. Es mi una amiga Piper. Hoy estamos preparando Carmelo Plátano Rodillos. Los ingredientes de tres madurno medio plátano, dos cucharadas de juego de limón, seis harina tortillas, un cuarto taza azúcar, tres cuartos cucharadas molido canel, dos cucharadas, mantequillo funda y un terricero Carmelo o chocolate. Primero color, el horno a cuatrocientos cincuenta. ¡Adiós! Segunda, calen los plátanos y piquen. ¡Sapiro con uro de limón! ¡Adiós! 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 Puesto un plátano en tortilla. Y mezcla canela y azúcar. Puesto azúcar y canela en los plátanos. Ahora ronias de tortilla en platanos. ¡Ahora ronias de tortilla en platanos! Puesto en la sartén. y sepio con mantequilla. Puesto más azúcar y canela en las tortillas. Caliente seis a ocho minutos o calor amarillo. Puesto cremelo o chocolate cuando dormido. Caliente seis a ocho minutos o calor amarillo.